En este módulo hablaremos de la conceptualización. Lo más importante es cómo conseguimos convertir una idea en un proyecto real. Y el primer paso que se debe dar para poder lograrlo es una correcta conceptualización de la idea. Para conseguir las ideas bases para la conceptualización, es necesario hacer uso de varias técnicas que permitan no solo crear ideas, sino ideas creativas y útiles para la labor deseada. A continuación se presentan tres técnicas de conceptualización. La primera técnica que conoceremos es el árbol de ideas. Consiste en utilizar una o más palabras clave y con base en ellas agregar nuevas palabras que estén relacionadas y permitan ampliar el concepto inicial. Colocados en una estructura radial o con forma de árbol, no posee un orden predeterminado y la jerarquía de las ideas dependerá del punto de vista de cada persona. Este árbol de ideas en general se construye en equipos. En los equipos que estén determinados por la institución. Con esos equipos tú podrás formar una amplitud de ideas y una amplitud de conceptos para poder lograr este árbol de ideas que dará un mejor resultado. La segunda técnica que conoceremos en este módulo es el mapa mental. Esta es una técnica tradicional y muy útil a la vez. Es de carácter gráfico. Se trata que a través de dibujos, líneas, formas, geométricas o gravatos, cualquier recurso gráfico que tengas a mano se puede explicar una idea como o sin apoyo de textos. La principal ventaja del mapa mental es que facilita tanto la comprensión del concepto como su interpretación y es una herramienta útil para las personas visuales. La tercera técnica es las analogías. La analogía es una comparación o semejanza entre objetos distintos con el fin de transmitir un mensaje de forma original. En el caso del diseño gráfico, la analogía es una técnica en la cual se logra transmitir ideas a través de la combinación de conceptos que habitualmente no están emparentados. Esta es una forma lúdica y muy visual de poder buscar nuevas ideas y argumentos para desarrollar un proyecto de identidad marcaria. La otra técnica que conoceremos es la lista de atributos. Como su nombre lo indica, consiste en elaborar un listado con todas las cualidades que pueda tener un objeto, ya sea un producto, un servicio o una institución. Puede usarse también en una marca. Esta técnica permite tener un mejor conocimiento de estos productos, servicios, tanto de puntos fuertes como de débiles, sino que también abre la mente a nuevos enfoques o perspectivas que en una primera impresión no se podrían encontrar con facilidad y de estos nuevos enfoques se obtendrán ideas para conceptualizar. Estas cuatro técnicas son fundamentales a la hora de buscar ideas. Es muy importante que los equipos de las instituciones y de las empresas participen en su totalidad y así las ideas serán democráticas y llegarán a un mejor resultado. En el próximo módulo hablaremos de identidad visual.